Para tomar la esquina, por lo hicimos pa' la calle y pa' la gente final Ya lo sabes tú y se lo sobre la vacina, mami Toma la de zigzag, pa' mirarla despacito Pa' sacarle el pasito que rompe y que dice Un pasito aquí, un pasito allá, un pasito adelante y otro para atrás Un pasito aquí, un pasito allá, un pasito adelante y otro para atrás Un pasito aquí, otro para allá, un pasito adelante y otro para atrás Un pasito aquí, un pasito allá, uno para adelante y otro para atrás Y bueno, por mi se fue un sueño que yo no pude conocer No somos una hermana y bueno, la verdad es que miren, aquí está el video Y para que todo va a disfrutar Pero de verdad es una experiencia única poder compartir con Ani Desde que tiene más o menos como unos 4 o 5 añitos Ahorita me enseñaron un video cuando ella tenía 3 añitos Y de verdad que ahora compartir con ella un video, una canción, un lanzamiento Cumplir nuestros sueños juntos en el equipo Hola, hola, un saludo por aquí Ani y Sixto Rain Ani, yo quiero preguntarte cómo se siente estrenar la canción Un pasito junto a Sixto Rain Bueno, la verdad es que me siento súper feliz y súper contenta de haberlo grabado contigo Espero que tengamos mucho más temas juntos Sí Ok Y pues la verdad es que este es un sueño cumplido De verdad que estamos cumpliendo nuestros sueños Trabajando en equipo Yo con formar parte de una nueva generación Este artista increíble que admiro tanto y que veo su esfuerzo Que veo su dedicación Y ahora construyendo más fanaticada con esta canción Un pasito El video está dirigido por su hermano Mendoza Llopis Que es talentosísimo Además tiene premios como director Toda su familia es un equipo impresionante El staff de bailarines que participa en el video Además que lo grabamos La canción se grabó un pedazo en Medellín Otro pedazo acá en Caracas El video se grabó en Caricuao, en La Vega Así que tienen que ir a verlo y unirse al tren de TikTok de Un Pasito Estamos muy pendientes Y bueno, muchísimas gracias a Tendencia Internacional ¿Cómo es tu Instagram? Bueno, yo estoy como arroba soy AgniOficial Y pueden encontrar el video por YouTube que estoy como soy Agni Y yo como Sixto Rain Así que tienen que ir a buscar toda la música nueva de Agni y Sixto Rain Un pasito Un pasito aquí y un pasito allá Un pasito adelante y otro para atrás Un pasito aquí y un pasito allá Un pasito adelante y otro para atrás ¡Gracias!